Para llevar a cabo su plaga, han tratado un científico loco, el Dr. Fusion. ¿Sí es cierto? ¡Oh, el cañón diabólico de la literación cinematológica de Vesca, de ver! Bien, bien, bien. Un manual. Ya se terminaba. ¿Qué miras el manual? Está bien, ¿qué? Esta máquina alterará la cinematología de toda esta zona, hasta dejar en calma los océanos y desprevistos de la vida de su vida. Producirá una humedad tan intensa que se oxigarán todas esas piezas brillantes, esas fumotas romanas. Los surferos se irán en busca de nuevas personas, los bonteros no volverán a acercarse nunca más. Entonces yo triunfaré si tú revirás el último. Sí, pero ahora nunca os va a gustar ser el último. Nos falta jugar en algo divertido. Lo sé cómo lo tiene el Oscar. Ah, espera. En la peli, Leila Etález descubre el plan de lés, intenta vivir a sus marcas, y eso es lo que, bueno, destruye la máquina y soluciona la pornista. Así que si Leila Etález no se oculta para que la peli vuelva a vivir en el final y pase lo que tiene que pasar... Los sucesos que provoca la tormenta no pasarán. Y no, por lo que volvemos. ¡Gracias!